cómo está la bandita banda bienvenidos a un nuevo vídeo en este bonito que digo bonito en este preciosísimo canal es bellísimo y el día de hoy vamos a continuar con unboxings de sets y de figuras antiguas que tenía yo guardadas que se me estaban añejando todo esto porque si ustedes vieron el último vídeo recordarán que ahorita atravieso un periodo de escasez monetaria que no voy a poder comprar mis sets ni figuras nuevas hasta acá me llega el olor a la pobreza porque el perro se comió algo que no debía de haberse comido entonces le dio gastritis y hubo que llevarlo al hospital porque se nos andaba petateando entonces bandita pues yo seguía arreglando este set yo seguía limpiando mi colección y pensaba en qué set en qué figura íbamos a traer esta semana para hacerle el unboxing cuando de repente me llegó la inspiración porque me tope estos amor me tope estos power packs que de verdad cuando están juntos se ven muy pero muy pero muy 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 chiquitos y si no me creen a mí me gustaría yo quisiera que esa cámara hiciera un acercamiento acá donde los tengo pero digo yo quisiera porque trabajo solo en la cámara no hay nadie entonces me voy a levantar voy a tomar esa cámara y los voy a traer a ustedes de este lado pero por lo pronto quiero que ustedes imaginen una transición muy pero muy épica muy chidita imaginemos las cosas chingonas déjenme tomar la cámara banda hay discúlpenme si se alcanza a apreciar si se alcanzan ver cables ese casa ver mugrero tirado todavía me estoy cambiando desde todavía estoy en este proceso de cambio de pues de escenario del lugar donde filmo acá está lo que nos interesa estos son los power packs podemos ver este naranja que es el rocket bus power pack el rojo damage bus power pack este que es como color celeste si no mal recuerdo es el áptic amo power pack el rosa es el vector tactical este rosa es de décimo aniversario podemos darnos cuenta por su base dorada también su arma que venían en color dorado en estos de décimo aniversario tenemos el morado que es el speed bus power pack y el verde que es el over shield si no mal recuerdo si estoy mal corríganme over shield power pack y este negro este es un armor pack es cover ops power armor pack la diferencia aparte de las estaciones rec es que en el en los power packs venían tres armas esta que está equipada más aparte dos armas y en el amor pack pues sólo viene un arma pero vienen dos cascos extra vienen un par de hombreras extra y también una pechera extra por acá tengo el equipo azul y el hot wheels no sé si alguien de ustedes colección de hot wheels yo estoy tentado en comenzar a hacer un boxing en el canal de hot wheels sobre todo de estos que se les llama como premium por ejemplo este de esta monita china de verdad que me está haciendo muchos muchos ojos desde hace rato hacerle un boxing y creo que voy a traer unos vídeos cortitos de hot wheels al canal banda vamos a continuar con este vídeo y déjenme les platico que de estos cuatro armor packs que tengo por aquí me decidí por este que es el de décimo aniversario se trata nada más y nada menos que del spartan granadier armor pack entonces para ya no dar más vueltas para ya no echar más paja que les parece si nos vamos directo al unboxing entonces vamos a sacar nuestro nuestro set es el spartan granadier la caja pues aquí podemos ver el logo de décimo aniversario lo trae marcado en color dorado también las cajas se distinguen en que eran de color negro a diferencia de las otras que eran color blanco y por el reverso nos dice que la figura incluida que es un spartan cqc y que viene con un lanza granadas en color dorado algo característico de estas figuras de décimo aniversario vamos a comenzar con la apertura tal vez me gustaría acelerar un poquito el proceso para que fuera más rápido pero después no quedaría bien esta narración entonces voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda siempre hay que revisar estas cajitas porque traen una bolsita con accesorios también trae un instructivo y vamos a comenzar a hacer el recuento de las piezas voy a abrir las bolsitas la bolsita está tengo otra cámara consiste en la parte trasera de lo que es el trade lo que viene siendo como el cofre o la estación rec vamos a llamarle viene con unos soportes también para lo que son los cascos extra y viene con unas piezas pequeñas que es para que son sirven para colocar las armaduras extra en este cofre o en esta estación y viene su base en color dorado como ya habíamos dicho muy característico de esta serie número 10 por aquí también voy a ir dejando algunas fotos conforme vayamos platicando acerca de estos accesorios extra pues para que se pueda ver con mayor calidad ya que con la calidad que con el celular con el que estoy grabando ahorita la toma está donde donde estoy sacando las piezas pues no no es de la mejor calidad o no tiene óptima calidad entonces estas tomas donde voy a ir platicando de aparte de estas piezas las voy a hacer con el celular que estoy grabando ahorita estoy grabando a mí mismo bueno vamos a empezar a ver en qué consiste este ser ustedes ahorita van a estar viendo unas tomas más de cerca hechas con el teléfono que tenga mejor definición pero por lo pronto tenemos nuestra figura es la primera cosa que vamos a hacer el review es una figura que viene por defecto ya viene armada aquí en este ser en esta cajita y al reverso de la caja nos dice que es un spartan cqc es el casco de un cqc no tiene mucho detalle de pintura su traje su base traje base es de color gris oscuro su armadura es completamente de color azul a excepción de la pechera la cual trae una un cuchillo en color negro es un cuchillo que no se puede extraer lógicamente es parte del molde pero viene pintado en color negro y pues el casco es lo que vendría teniendo detalle de pintura con la visera como color negro y su visor en color dorado este es lo que viene por defecto pero también se nos incluye por ejemplo este casco este otro casco que es el de un spartan granavier es el mismo casco o el mismo molde que utilizaron para el spartan jorge del equipo noble es igual es el mismo mismo juego con que el otro casco tiene detalle de pintura en color negro y su visor de color dorado y el casco que también nos incluye en el segundo casco que nos incluyen para esta armadura es el casco de un spartan de jasop que tiene color igual detalles de pintura en color negro y color visor de color dorado que más nos incluye este set nos incluye una pechera extra esta pechera vendría siendo la misma pechera que podemos ver al spartan emil entonces pues no sé si decir que es la pechera de un spartan eva pero es la misma que utiliza el spartan emil del equipo noble esta pechera tiene detalles de pintura de color plata en lo que son las bombas en lo que son las granadas que están ahí alrededor entonces es una me parece que esta le va mucho mejor a la figura bueno tal vez por detalle de pintura pero a mí personalmente me gustó mucho más esta pechera y por último nos incluyen un juego de hombreras y al igual que el casco estas sombreras fueron sacadas o bueno no sé si fueron sacadas exclusivamente para él pero son las mismas hombreras que utiliza el spartan jorge 052 del equipo noble las sombreras no tienen detalle alguno de pintura y como arma tenemos un lanza granadas un lanza granadas de color totalmente dorado no tienen ningún detalle de pintura y como ya habíamos platicado anteriormente pues así son las figuras de la serie número 10 o bueno la serie de décimo aniversario todas las figuras de décimo aniversario vienen con su base y con el arma en color dorado por último tenemos esta estación este crate que sirve para guardar todas estas piezas extra esta es completamente de color gris y tiene en la parte frontal este panel que hace juego con el color del spartan en este caso el panel es color azul este crate viene en dos partes para poderlo abrir como si fuera una especie pues de gaveta o de lo que banda y así es como se ve ya el este crate esta gaveta este estación ya con las piezas de la armadura montadas a mí me pues me es muy conveniente para no perder estas piezas extra pero lo que no me ha gustado es que mientras la tengas así abierta no hay tanto problema pero yo seguí exactamente las instrucciones del manual y cuando lo cierro siento que hace un poquito de presión y eso hace que boten las sombreras aquí lo voy a hacer ahí ya sentí que botó creo que se puede escuchar entonces hace la misma pechera en esa posición hace que una de las sombreras se suelte en este caso hasta la misma pechera se soltó entonces no voy a seguir las instrucciones de la de la del instructivo no voy a seguir esas instrucciones voy a buscar la mejor manera de acomodarlas sin que ejerza esta presión cuando se cierra el crate y se suelten las piezas otra cosa que no me agradó tanto de este de este crate fue que es muy fácil que se desprenda la puerta entonces es muy fácil que esas dos partes se saben pero de ahí en fuera bastante práctico bastante cómodo y qué les parece si mejor volvemos a la toma normal para platicar de este set entonces como les viene comentando esos son los inconvenientes que le vi a este crate pero de ahí en fuera está muy chido me gusta mucho tener piezas extra piezas que pueda combinar en la figura puedo hacer varias combinaciones entre pechera hombreras y cascos mi favorito es el el casco del spartan jorge el del spartan grenadier con la combinación con la pechera del spartan eva o el spartan emil otra cosa de las que pues creo que se pudo haber mejorado es que siendo una figura de décimo adversario pues le pudieron haber puesto un poquito más de feeling le pudieron haber puesto un unos cuantos detalles de pintura pero bueno este creo que está pasable solo solo ese detalle me hubiera gustado más y también otra cosa otra queja que tengo yo con mega es que el set no lo venden como el armor pack del spartan granadier más sin embargo al reverso y por defecto nos dan un espartan cqc pero banda aparte de eso me parece que está muy chido estos armor packs la verdad de mis de mis packs de mis sets favoritos son los power y los armor packs me gustan mucho unos por las armas otros por las piezas de armadura entonces cuando se los topen yo sí recomiendo que los compren son son muy buenas adiciones a nuestras colecciones ya este pues ya es un poquito pasado ya tiene algo así como tres años o cuatro años no estoy seguro si fue del 2019 por favor déjenme aquí en la sección de comentarios de qué año fueron estos armor packs bandita y pues creo que es todo ya no tengo nada más que agregar a este vídeo solamente les pido de favor que me dejen su like les pido de favor que se suscriban si aún no lo hacen recuerden bandita que yo soy eduardo de conexión halo y los veo en el próximo vídeo 3 4 4 5 2 3 4